¡Hola, niños! Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Soy tu profesor Fabricio y hoy aprenderemos un nuevo tema. Yo soy su profesor Fabricio y hoy aprenderemos un nuevo tema. ¿Cuál creen que es el nuevo tema de hoy? Hoy vamos a continuar con el tema de Birth to Be. ¿Ok? La semana pasada llegamos a conocer Birth to Be in Present Affirmative y hoy vamos a conocer Birth to Be in Present Negative and Interrogative. ¿Ok? En negativo y en interrogativo. Para poder complementar este temita del verbo to be en presente, en el simple present. ¿Ok? Vamos a recordar. ¿No? Primero tenemos que recordar los Subject Pronouns, que son los pronombres del sujeto. ¿No? Teníamos en primera persona I, en segunda you, en tercera he, she, and he, y en plural we, you, and they. No se olviden que el you lo usamos en plural y en singular. Tenemos la tablita del verbo to be in affirmative, ¿no? Tenemos acá los Subjects que acabo de mencionar y cada verbo to be que le corresponde a cada uno. ¿No? El am solo lo usábamos en primera persona cuando hablábamos de nosotros. El are en singular para you, que significa en segunda persona, tú eres, yo soy. I am es, yo soy. ¿Verdad? Tú eres, you are. Pero también significa yo estoy, I am, y tú estás, you are. Luego, el is lo vamos a usar solo y únicamente para las terceras personas. He, she, or it. ¿Ok? He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. And it is, eso es o eso está. Y en plural también vamos a usar el are. ¿Ok? We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos están o ellos son. Y esta es la forma corta, short form. I am, I am, you are, he is, she is, it's, we are, you are, and they are. ¿Ok? Es lo mismo, va a significar lo mismo, pero en una forma más abreviada. Luego que habíamos hecho unos ejemplos, ¿no? Que decimos I am a teacher. Yo, recuerden que este significa soy o estoy. En este caso vamos a usarlo para el soy. Yo soy un profesor. El are, que es para tú estás o tú eres. En este caso eres. You are a student. Tú eres un estudiante. El is, que le corresponde a tercera persona en singular. No. He is a doctor. Él es un doctor. She is Mexican. Ella es mexicana. It is a table. Eso es una mesa. We are a family. Nosotros somos una familia. You are best friend. Tú, eh, ustedes son mejores amigos. And they are in the park. Ellos están en el parque. ¿Ok? Ahora vamos con la forma negativa. La forma negativa va a ser igual. Igual. Solo que después del verbo to be le vamos a agregar el not. ¿Ok? El not le agregamos después del verbo to be. Cuando habíamos dicho I am, que es yo soy o yo estoy. Cuando quiero decir yo no estoy o yo no soy. I am not. ¿Ok? I am not. Igual. Tú eres. You are. Pero si quieres decir tú no eres o tú no estás. You are not. Igual. Él no es o él no está. He is not. Ella no es. Ella no está. He, she is not. Eso no es. Eso no está. It is not. Nosotros no somos. Nosotros no estamos. We are not. Ustedes no son. Ustedes no están. You are not. Ellos o ellas no son. O ellos o ellas no están. They are not. ¿Ok? Y en su forma más corta. I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. And they aren't. Esta es la forma más corta. A veces me preguntan por qué, profesor, hay dos tipos de formas. Porque a veces cuando nosotros vamos a usar en contextos, formas más largas y también con textos formas, así que es necesario que ustedes aprendan las dos. Pero por ahora lo básico no, que es la forma básica de primero subject, luego brought to be y luego negativo. I am not. Yo no soy. Yo no estoy. Vamos con unos ejemplos. Los mismos ejemplos que habíamos usado antes, ahora los vamos a hacer en negativo. I am not a teacher. Yo no soy un profesor. La segunda. You are not a student. Bien, tú no eres un estudiante. He is not a doctor. Él no es un doctor. She is not Mexican. Ella no es mexicana. It is not a table. Eso no es una mesa. We are not a family. Nosotros no somos familia. You are not best friend. Ustedes no son mejores amigos. They are not in the park. Ellos no están en el parque. Ven que al agregarle el not después del verbo to be, lo convierte en una forma negativa. Ok, chicos. Y pasamos a la forma interrogativa. La forma interrogativa varía. Recuerden que nosotros aquí usábamos primero el subject, luego el verbo to be. Y para la forma interrogativa es al revés. Primero usamos el verbo to be y luego el subject. Ok. Am I? Yo estoy o yo soy. En pregunta, ¿no? Are you? Eres tú o estás tú. Is he? Is he? O is she? Estás tú. Está él o está ella. O es él o es ella. Are we? Somos nosotros. O estamos nosotros. Are you? Son ustedes. O son o están ustedes. Y are they, que son ellos o están ellos en pregunta. Ok. Entonces, para hacer en forma de pregunta, primero va el verbo to be y luego el subject. Ok. Va a ser al revés. Ejemplo. Una vez que antes dijimos, I am a teacher. Entonces, si quiero preguntar, ¿soy un profesor? Primero vamos a poner el verbo to be. Am I a teacher? Soy un profesor. You. Para el you. ¿Cuál usábamos? El are. Entonces, va primero el are. Are you a student? Eres tú un estudiante. Para el he. ¿Qué usábamos? El is. Entonces, va primero el is. Is he a doctor? Él es un doctor. Para el she. Usábamos primero el is. ¿Verdad? Entonces, primero va is. Is she Mexican? Es ella mexicana. Para el i también va el is. Entonces, va al inicio. Si vamos a decir, pregunta. Is it a table? Eso es una mesa. ¿No? Para el we, you, or they, que son el plural, vamos a usar el are siempre, ¿verdad? Pero en este caso, como es pregunta, lo usamos al inicio. No se olviden. Are we a family? Somos nosotros una familia. ¿Are you best friends? ¿Son ustedes mejor amigos? Are they in the park? ¿Están ellos en el parque? ¿Ok? Entonces, chicos, esta es la forma correcta para poder hacerlo en interrogative. En interrogativa en preguntas. ¿Ok? En negativo, ya saben que se le alega simplemente el not al final. Esta es su forma corta, ¿no? I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Y la forma interrogativa, ya saben, primero va el verro to be y luego el subject. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? ¿Ok? Esa es una forma de preguntas. Y lo que está acá al costado es forma como podemos contestar cada una de estas. Entonces, chicos, espero pues que les haya servido esta segunda parte para que puedan complementar. Yo sé que algunos ya saben más o menos lo del verro to be, pero esto para que ustedes se refresquen la memoria. Les voy a enviar sus fichas también para que puedan practicar. De la semana pasada me han enviado muy pocos, así que por favor, pónganse pilas, ya que este es el último tema que vamos a tratar con ustedes. Y la semana que viene ya es la semana de evaluación. Yo les voy a enviar sus exámenes, así que necesito que por favor repasen y practiquen. Para ello les envié la ficha. ¿Ok? Ahora también les voy a enviar otras fichas del verro to be, ya completo con el afirmativo, negativo e interrogativo. Así que por favor repasen, repasen en casa para que no puedan salir con baja nota. Y para los que no me han presentado las fichas, que aún sigo esperando, tienen toda esta semana hasta el día del examen para que me puedan completar sus tareitas. Ok, chicos, cualquier consulta que me hayan tenido me preguntan por el WhatsApp y yo les voy a ayudar. Ok, entonces se cuidan mucho. Nos vemos hasta la siguiente semana que es el día de la evaluación. Goodbye.